Hola chicos, soy Cristina Rappado y como veis estoy en la tienda Adelice de Life de Sueca. Una tienda fantástica donde podéis encontrar todos mis libros. Se les hace todo, más allá, más su fin de la parte, es una tienda que me va a tratar fenomenal. Una tienda donde podéis encontrar todo lo que queráis, libros, ropa, todo tipo de música, pero lo más importante es los libros de Cristina Rappado. Os quiero y se te va a dar una tienda de París.